Ya no estás más, oh, mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que poder me hizo quererte, para verme sufrir más. Siempre fuiste la razón de me sentir, adorarte para mí para el levió. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Tiene Dios a mi vida, papá canto la después, ay que vida tengo oscura, sin tu amor no viverei. Ya no estás más, oh, mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que poder me hizo quererte, para verme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio luz a mi vida, papá canto la después, ay que vida tengo oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí para el levió. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!